Bueno, hemos vuelto el día de hoy, entonces ya con la última parte de aquí, entonces, ¿quién quiere participar de los aquí presentes? Héctor, Héctor, no he escuchado tu voz. Merhaba. Merhaba. Entonces, ¿qué tal? Se venden. Entonces, vamos acá. Vamos aquí con Asansörju, ¿cierto? Asansörju. Entonces, vas a leer esa palabra, Asansörju Deilim, Asansörju Deil, Asansörju Deil, Asansörju Deilis, Asansörju Deilis, Asansörju Deilis y Asansörju Deila. Con los pronombres, o sin los pronombres. Exactamente, vemos la conjugación de esta oración o esta situación sin verbos, prácticamente. Bueno, van Asansörju Deilis, o Asansörju Deilis, o Asansörju Deilis, o Asansörju Deilis. Olar, Asansörju Deilis. Dices muy bien, a veces no la dices, pero te suena muy bien, me gusta ese, lo dices con un talento, con un acento muy tuyo, o sea, la verdad, me disculpan si se me sale a veces la C y eso, porque a veces tengo que enseñar pronunciación y todo eso. Entonces, ¿qué debería mejorar? No, debes practicar más, estás muy bien, o sea, estás muy bien, o sea, seguir practicando, eso es todo, estás bien. Bueno, te sé cura, pero ya, ya, ya. Bien, entonces, vamos acá, vamos entonces con otros ejemplos, digamos con el negativo, ¿cierto? La parte negativa, entonces, y, ¿cierto? Entonces, como vamos a decir, entonces, por ejemplo, en el caso de Ben y Deilis, diría, yo no estoy bien, yo no soy bueno, o algo similar, ¿cierto? Entonces, no me encuentro bien, algo similar, significaríamos, y Deilis, no estoy bien, o no soy bueno. De acuerdo al caso, uno lo sabría, vemos, cuando digo, Ben y Deilis, hago una cara como de cólico, entonces, Ben y Deilis, entonces, inmediatamente saben que yo no estoy bien. Pero, si estamos hablando de temas de bondad y de maldad, pues, obviamente, ya sabremos que estamos hablando de eso. Entonces, este caso de ejemplo generales, no estoy bien, entonces, de acuerdo al caso. Entonces, vamos por ejemplo aquí, Ben y Deilim, Sen y Deilisim, o y Deil, Biz y Deilis, Sis y Deilisimis, onlar y Deiler, ¿cierto? O con el caso de Buradá, ¿cierto? Buradá. Buradá, que significa aquí o en este lugar. Entonces, Buradá Deilim, no estoy aquí, ¿cierto? Buradá Deilim, es como cuando uno, dice, hasta se le va a un otro mundo. A veces me dices, ¿dónde estás? Cuando estoy, vamos, pensando en otra cosa, ¿no? Buradá Deilim, o sea, no estoy aquí. Lo digo, Baskia Bidunia Deim, estoy en otro mundo. Entonces, de tal risa cuando digo eso, porque son frases que no se dicen normalmente en el turco, y les parece curioso porque está fuera de lo común. Entonces, Ben Buradá Deilim, no estoy aquí, Sen Buradá Deilisim, no estás aquí, por decirlo así. O Buradá Deil, Biz Buradá Deilis, Sis Buradá Deilisimis, onlar Buradá Deiler. Esa es la forma más práctica. Ir practicando, como siempre, ir leyendo las oraciones, tomarse el tiempo, coger el cuaderno, las notas que uno tiene, e ir leyendo lo que uno va haciendo. Entonces, a punta de práctica uno va aprendiendo. Entonces, por ejemplo, Buradá Deilim, que significa de aquí, o sea, de este lugar. O sea, cuando uno dice que, por ejemplo, que uno es de un lugar. Por ejemplo, yo soy de Yopal, Kazanare. Si estoy en Yopal, Kazanare, yo diría, soy de aquí, ¿cierto? O si yo soy, digamos que soy de Estambul. Entonces, yo vivo en Estambul, y estoy en Estambul, y me preguntan, ¿de dónde eres? Yo diría, soy de aquí, ¿cierto? Entonces, para decir, soy de aquí, para decir que uno, o que se es de ese lugar, sería Buradá Deil, ¿cierto? De aquí, Buradá Deil. Ahora, si yo voy a decir, soy de aquí, diría, Buradá Deil, ¿cierto? Ben Buradá Deil, Buradá Deil, Buradá Deil, ¿cierto? Buradá Deil, Buradá Deil, Buradá Deil, es lo que diría, Buradá Deil. Pero bueno, no vamos a decir Buradá Deil, voy a decir, Buradá Deil, ¿cierto? Yo no soy de aquí, Buradá Deil, no soy de aquí. Ahora, soy extranjero, extranjero o desconocido, yabancí. Yabancí, entonces, yabancí, les digo que es muy importante pronunciar la B, porque si no, entonces puede que le suene como una L, y si ustedes dicen yalancí, significa mentiroso. Entonces, pronuncien bien la B. Vemos esto, esta palabra, yalan, significa mentiroso. Mentira, mentira, significa mentira. Yalancí, significa mentiroso, mentiroso. Entonces, por eso, aprendan a pronunciar bien la M y la N, porque muchas veces también la N y la B se la comen, no la leen, no pegan los dos labios para decir cualquier palabra. Ahora, entonces, terminan diciendo otras cosas. Y yo estoy como que, ¿qué? Piden que repitan para que pronuncie uno bien. Entonces, nos dicen, ven, Buradá Deil, ven, yabancí. Yabancí. Sen, Buradá Deil. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, dime. Ese Buradá Deil, el sufijo, ¿qué sufijo es? ¿La L-I? La L-I, eso que lo vamos a ver más adelante. En este caso, digamos, es el de correspondencia del lugar. Creo que ya lo vimos, que era en el caso de, digamos, si uno es de un lugar en específico, por ejemplo, si vamos a decir, soy de Colombia, ¿cierto? Colombia, ¿cómo se escribe? Colombia, ¿cierto? Colombia es ese país. Pero si vamos a decir que es colombiano, diríamos Colombia L-I. O sea, le añade como esa correspondencia a ese lugar. Colombiano. Ahora voy a decir, soy colombiano. ¿De Nerely? ¿Nerely? Colombia L-I significa colombiano. Colombia significa Colombia, ¿cierto? Colombia L-I, colombiano. Colombia L-I le añadiría al sujeto y diría que yo soy colombiano. Colombia L-I, tú eres colombiana o colombiano. Esto es. Gracias. Vale, con gusto. Por ejemplo, con lo que son lugares, con lo que es respecto a lugares, funciona así. Por ejemplo, bura-li. El bura-li significaría de aquí. Realmente hay bura-li, shura-li, ora-li. Como bu, shu, o. No, acuérdense de eso. Entonces, por eso yo les di la importancia tanto a eso del bu, shu, o en las primeras lecciones que tuvimos, que debían aprenderlo, porque vemos, de ahí sale todo. De ahí parte de todo. Y con que ustedes entiendan una parte, van a terminar asumiendo y entendiendo otros temas más adelante. Por eso yo repito tanto eso. Y por eso les repetí a ustedes desde cero todos los temas. Para que tengan claridad. Entonces, por ejemplo, ya cuando son casos de la sal y el azúcar, o cosas así. Tenemos, por ejemplo, la sal. Entonces, sal es tus, ¿cierto? Tus. Tus. Ahora sí vamos a decir con sal, tuslo. O salado. Tuslo. Eso sería salado o con sal. ¿Cierto? Tuslo. Pero entonces, en el caso de un lugar, por ejemplo, de Istambul. Istambul no sería con Estambul. Sería de Estambul. ¿Cierto? Proviniente de Estambul. Esas son, digamos, cosas que, cuando son con lugares, indican una cosa. Cuando son con cosas, indica otra cosa. Indica que es, digamos, no me acuerdo cómo se dice en español, pero está relacionado con ello. Este es una añadidura. Esta cosa, digamos, por ejemplo, la sal en este caso se convierte en un complemento de la comida. Por ejemplo, Sheker. Es azúcar, ¿cierto? Shekerli. 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 Ahora sí. Shekerli. 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 Sería. Un té con azúcar. No sería un té del país de las azúcares. Nada de eso. Entonces es. Es un ingrediente. Sí. Así que no se preocupen por eso todavía, que todavía no hemos llegado ahí. Vamos por ahora con esto. Vamos con lo que hemos venido trabajando. Para no tener que extendernos tanto. Y también para irnos no en realesmente a la cabeza. Cuando no hemos llegado todavía a ser. Entonces. Vamos acá. Entonces. Ben buradil değilim. Yabancıyım. Sen buradil değilsin. Yabancısın. O buradil değil. Yabancı. Biz buradil değiliz. Yabancıyız. Siz buradil değilsiniz. Yabancısınız. Onlar buradil değiller. Yabancı var. ¿Cierto? Entonces. Por ejemplo. Fena. Fena. Que significa mal. Devastado. Es un estatus. De algo negativo. ¿Cierto? Mal. Entonces. Mutlu. Es feliz. ¿Cierto? Feliz. Feliz. Entonces. Fena değilim. Fena değilim. Entonces. Fena değilim es. No estoy mal. ¿Cierto? Fena değilim. No estoy mal. Mutluyum. Estoy feliz. Fena değilim. No estás mal. Por decirlo así. Mutlusun. Fena değil. Mutlu. Fena değilis. Mutluyus. Fena değilim. Mutlusun. Fena değilim. Mutluyus. Mutluyus. Entonces. Eso es. Otros ejemplos aquí. Que les doy aquí. ¿Cierto? En el caso de la pregunta. Eso ya lo habíamos trabajado anteriormente. Vemos en los otros ejemplos. Pero pues aquí lo hacemos de manera rápida. Y ya lo hemos visto. Cuando les expliqué en la primera parte. Bueno. Pues aquí les recalco. Lo que ustedes les había dicho de la armonía vocálica. Entonces. Ven. Kaptane. Entonces aquí el signo de pregunta. Soy capitán. Sen kaptanmesen. O kaptanme. Vis kaptanmes. Sis kaptanmesen es. O la kaptanlarma. Acuérdense que. Pues de acuerdo a la última sílaba de la palabra. Va esta vocal del m. ¿Cierto? Acuérdense de la armonía vocálica. Aquí esto. Yo siempre se lo muestro. Para que se acuerden. Ahora. Öretmen. Öretmen mim. Öretmen misin. Öretmen mi. Öretmen mis. Öretmen misinis. Öretmen lerme. Entonces. Öretmen lerme. Normalmente pues. No lo diría con menor apellas. Pero pues. Ya. Eso lo sabemos. Doctor muyum. Doctor musum. Doctor mu. Doctor muyus. Doctor musumus. Doctor larma. O aquí. Choför. Choför. Choförmü. Muyum. Choförmüsün. Choförmü. Choförmüyüz. Choförmüsünüz. Choförlermey. Básicamente es eso. Ahora aquí. Con aşçı. Cierto. Aşçı mıyım. Aşçı mısın. Aşçı mıyız. Aşçı mısınız. Aşçılar mı. Otro. Hemşire miyim. Hemşire misim. Hemşire mi. Hemşire miyiz. Hemşire misiniz. Hemşireler mi. Oyuncu. Es jugador o aktor o actriz. Cierto. Oyuncumü. Oyuncumusun. Oyuncum. Oyuncumus. Oyuncumusun. Oyuncumyular mı. Asansör. Asansör. Yumi. Entonces dice. Si uno dice. Asansör. Yumi. Soy técnico de ascensores. O soy el que sube y va los ascensores. Como los botones que hacen. O. Pero si yo digo. Asansör mü. Diría. Soy un ascensor. Sería algo distinto. Entonces. Por eso les digo. Vemos. Que. Es importante. Si se les. Si les cuesta decir una palabra. Díganla despacio. Al principio. Y luego. Lo tratan de decir rápido. Con mayor velocidad. Poco a poco. De acuerdo a la velocidad que ustedes manejen hablando. Porque yo hablo rápido en turco. Realmente. Es importante. Entonces. A veces hablo más rápido que un turco. Pero no hablo más rápido que alguien de Karadeniz. Imposible. Los de Karadeniz hablan muy rápido. Entonces. Son cosas así. Son cosas así. Asansör mü. 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 Lerme. Hasta a mí me cuesta. Entonces tengo que decirlo también. Hasta que me acostumbre. Entonces. Isim jümlelerim. Olum lusorum. Entonces la pregunta positiva. ¿Cierto? Pregunta positiva. Entonces. I. ¿Cierto? Bien. Bueno. Entonces ven. I mi. O sea. Estoy bien. Como cuando alguien. Que se cayó. No sé. Se golpeó. Y todo eso. Y como uno cuando está caliente. No siente. Entonces uno dice. I mi. O sea. No tengo. Estoy bien. O le dice el doctor a uno. Como que lo revisó y todo. Le dice el doctor. I mi. O sea. Estoy bien. Eso es. Sen i mi sim. Por ejemplo. Cuando. Hacemos una actividad. Una tarea o algo. I mi. O sea. Le dice bien. Estoy bien. Estoy bien. Lo correcto. I mi. I mi. Sen i mi sim. O i mi. Dice i mi is. Sis i mi sin is. Un lar i lermi. Un lar i mi. Vamos a decir también así. Burada. Ven burada. Burada mi. Sen burada musen. O burada mu. Vis burada mi. Sis burada musen. Un lar. Burada lar. No. Lo mismo acá. Entonces. Hasta. ¿Cierto? Ya habíamos dicho que es hasta. Anteriormente. Hasta es paciente. O enfermo. Entonces. Ven. Hasta mi. Estoy enfermo. ¿Cierto? Sen hasta mesen. O hasta ma. Vis hasta mis. Sis hasta mesenes. Un lar. Hasta la arma. Doru. Que significa. Correcto. O verdadero. Entonces. Doru muy. Es como. Estoy en lo correcto. Lo que hice. Está bien. O sea. Por decirlo así. Doru muy. Es lo que a veces uno pregunta. Cuando a veces uno dice algo. Y le dicen al otro. Yandesh. Y el otro. Él dice. Ven doru muy. O sea. Yo lo hice bien. Yandesh. Significa incorrecto. Entonces. Eso lo vamos a ver más adelante. Conocer. Todavía no hemos entrado a ella. Doru muy. Sen doru muy. O doru muy. Mis doru muy. Sis doru muy. O la doru larma. Entonces. Esta palabra. Doru. Usted la va a ver muchísimo. Para decir. Digamos. Para ver. Situaciones. Digamos. De que. A un caso. Esta. Es verdadero. O falso. O está correcto. O no lo está. Entonces. Vamos acá. Con otros casos. Entonces. La pregunta negativa. Cierto. ¿No soy capitán? Es un ejercicio que ustedes deben hacer en sus casas, ¿cierto? De ir repitiendo esto como una cotorra, realmente, hasta que ustedes lo graben. Realmente les digo eso, no en ánimo de burla, sino que realmente es así. Uno tiene que estar repitiendo y repetir las veces que sea necesario. Doctor de ilmi, 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 no va a ir acostumbrándose poco a poco. Lo digo con rapíes porque nos queda poco tiempo y no quiero alargar mucho el video. Entonces, ascii değil miyim, ascii deil misin, ascii deil mi, ascii deil miyiz, ascii deil misiniz, ascii deiller mi, ascii deil mi, den Artist de In Menschul Arnimo. Entonces, es lo mismo. Aquí vamos con otros ejemplos, ¿cierto? Que es el ejemplo de, que ustedes van a ver muchísimo, se utiliza muchísimo en el turco, que es el böyle, şöyle y öyle. No sé si se les hace parecido al bu, şu, o. Esto lo van a ver todo el tiempo. Sí, es mi parecido. Entonces, böyle es cuando uno dice así, böyle, así, algo que está cerca. A veces el fotógrafo dice, va a tomar una fotografía de esta manera, entonces dice, digamos, una posición, entonces dice, böyle, entonces que haga así, entonces, no hace así. Entonces, şöyle, entonces muestra algo que está un poquito más lejos, y öyle, algo que está más lejos de ahí, o algo que no está presente en el mismo lugar. ¿Cierto? Entonces, es algo que debemos ir acordándonos, böyle, şöyle, öyle. Y para decir también, şöyle, böyle, significa más o menos. ¿Ok? Entonces, böyle mi, es como, es así, ¿cierto? Cuando uno muestra al profesor y uno le dice al profesor, böyle mi, entonces uno le muestra lo que hizo. O şöyle mi, entonces algo que está un poquito más lejos, şöyle mi, o algo que está mucho más lejos, öyle mi, o a veces cuando uno no se cree lo que alguien dijo, y uno como que le va a decir en serio, y uno le dice öyle mi, entonces como que uno no se cree lo que el otro dijo, entonces es una forma de decir en serio, o cuando uno quiere ser sarcástico también lo dice. Entonces, öyle mi, ebel, öyle. Sí, es así. Mehmet hasta. Entonces alguien dice, Mehmet hasta. Entonces Mehmet es una persona, ¿cierto? Se llama Mehmet. Y hasta, entonces está enfermo, ¿cierto? Mehmet hasta. Mehmet está enfermo. Entonces, öyle mi, ¿en serio? Puede ser sarcasmo o puede ser en serio, que está preguntando, ¿en serio? Ebed öyle. Sí, así es. O de forma negativa. Böyle de ilmi, ¿no es así? Jair, Jair, Böyle de il. O de, no, no, no es así. O, es Böyle de il. A veces dicen, entonces como que uno queda en cortocircuito. Entonces uno normalmente, Jair, Böyle de il. No, no es así. Memnun, que significa complacido, que significa obviamente satisfecho, encantado, aquí lo explico. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes acuerdan que uno dice, cuando le presentan a alguien, Memnun, entonces significa, me estuve encantado, estuve satisfecho, estuve complacido. O sea, me ha complacido el hecho de conocerte, es lo que significaría. Es como el mucho gusto, encantado, que se dice también en español. Entonces, por ejemplo, Memnun de ilmi, es como, no estás satisfecho, no estás bien. Por ejemplo, a veces dicen, Ich te Memnun de ilmi, o sea, Ich, que significa trabajo. Ich te, en el trabajo. Ich te Memnun de ilmi, o sea, estás, no estás complacido en el trabajo, en tu trabajo, en tu labor. O a veces dicen, Ich te Memnun, o sea, no estás complacido de tu trabajo, o sea, no te sientes bien, digamos, haciendo la labor que haces, o el trabajo que tú haces. Es otra forma de decirlo. Ahora, entonces, Memnun de ilmi, que tu im, que tu im, entonces, no, no estoy bien, estoy mal, que tu im, porque que tu significa mal, ¿cierto? ¿Qué haces? Malo, malo. Entonces, esto es básicamente lo que les quería explicar el día de hoy de manera rápida, para que ustedes entiendan que hay un tema, que es muy común en el turco, y lo entiendan con mayor facilidad. Así que, si tienen alguna pregunta, o algo, entonces, ¿qué les puedo ayudar en este momento? ¿Alguna duda respecto al tema de lo que hemos venido trabajando el día de hoy? ¿Hay algo que quieran aclarar? Pero, si no hay preguntas, les podemos terminar por el día de hoy. ¿Hay preguntas? Yo no tengo preguntas, gracias. Vale, ¿quién tiene preguntas? Yo no, yo lo que pasa es de que pienso que, a como lo llevas, está bien, porque estás considerando del inicio, y estás llevando una secuencia, y creo que está muy bien así, de esa manera. Aunque ya terminamos el nivel a uno, pero todavía quedaron lagunas, y creo que ahí van en el camino saliendo. Ah, sí, digamos, los que quedaron en eso, pues, no pasa nada. Igual, digamos, yo cuando, les digo, yo cuando terminé mi nivel a uno, yo no hablaba fluido todavía. Yo después de que terminé lagunas, es que empecé a hablar fluido. Pero en el a uno, yo todavía sufría, hasta yendo al supermercado, y me iban preguntando, digamos, no sé, el papel higiénico, cosas así. Realmente, es algo importante, el papel higiénico. O preguntaba, ¿dónde está el pan? No, porque en el supermercado siempre hay un lugar de panadería. ¿Dónde está el pan? ¿Ecmec, nerebé? Son palabras sencillas que uno va aprendiendo a decir, y aprendiendo a usar. Entonces, no se preocupen si tienen dificultades ahorita. Entonces, básicamente es eso. Acuérdense que también en YouTube, entonces, ustedes pueden encontrar, tenemos el canal de Yunus Emre. Acuérdense, Yunus Emre Institute, ustedes lo pueden encontrar aquí por internet. Yo lo recomiendo, no, porque me pagan y nada de eso, se les repito. Simplemente porque tuve la oportunidad de, después de que terminé mi turco y todo eso, después de que ya terminé mis cursos de la universidad, no sé, hubo la casualidad de que pude entrar a estudiar aquí, becado, yo ni siquiera me inscribí. Después fue que tuve una oportunidad, me metieron ahí. Entonces, pues, aprendí, vi el material, vi todo lo que hacían y aprendí muchísimo de ellos. Y por eso es que le digo, aprovechen esas oportunidades que les dan. Si tienen la oportunidad de aprender un idioma, tómenla, porque realmente, si es gratis, digamos, ustedes no pierden nada. De pronto, su tiempo, si no le dedican realmente la, la, el empeño que realmente se merece. Perderían su tiempo. Pero si le meten realmente las ganas y el tiempo, a ellos, no van a perder nada, van a aprender muchísimo. Incluso se van a poner, le van a retarse a sí mismos. Entonces, les recomiendo ver estos videos. El día de hoy, lo que hemos trabajado el día de hoy, voy a ver por aquí dónde estará. Creo que está aquí en este, en el video número 12, Geshmi Zaman, Phil Beysin. Todavía hemos, nosotros nos alentamos un poquito, porque vi la necesidad. Y pues, nada, entonces, eso es lo que yo les recomiendo el día de hoy. Igual, también les recomiendo en el libro, digamos, que tiene ahí un sembré. Yo lo tengo completo. Si ustedes lo tienen, digamos, ya saben cómo pueden adquirirlo, dónde lo pueden encontrar. Entonces, independientemente de eso, pues, digamos, ustedes, en cada uno del libro, digamos, el libro, ustedes ven que tiene diferentes capítulos. Aquí no me carga muy bien, porque pues, este computador, no es que sea el más rápido, entonces, bueno, voy a cerrar esto de aquí. Igual, aquí en esta parte, vemos, al final del libro, pueden encontrar el vocabulario, van a encontrar muchísimas palabras, que ustedes pueden ir aprendiendo a medida que van avanzando en el libro. Mi recomendación siempre es, antes de iniciar cada capítulo, vayan tratando de buscar el diccionario. Creo que yo les dejo un diccionario en el link para que ustedes puedan ir descargando. Así que, no se preocupen, si no tienen un diccionario, ahí lo pueden descargar, y lo pueden tener a la mano. Si no, si saben buen inglés, entonces, hay también diccionarios en inglés que pueden encontrar en las redes, o en Play Store. Yo no recomiendo todavía alguna aplicación de Play Store que sea español, turco, porque realmente todavía falta mucho desarrollo en estas aplicaciones, y hay muchos errores que he encontrado. Hay una que otra buena, pero no recuerdo bien su nombre, pero pues en este momento prefiero no decirles, porque, digamos, yo soy más de, si tengo algo que brindarles, ir a la fija. Entonces, en este caso, este libro, digamos, de Yediklim, de Yunus Embre, lo recomiendo muchísimo. Entonces, aquí hay un capítulo, vemos, al final, donde les muestra lo del vocabulario que va a tener. Ese capítulo les recomiendo buscar en el diccionario, uno de estos, cada una de estas palabras, tomando nota, ir practicando. Yo como practicaba cuando estaba en el Tömer, estamos estudiando para entrar a la universidad, para poder pasar mis niveles de turco, antes de entrar a la universidad, ¿qué hice? Pues simplemente, cada capítulo, digamos, tenía su vocabulario, entonces, yo me tomaba la molestia de escribir cada una de esas palabras, incluso las palabras que la profesora decía en la clase, y no sabía qué significaban, también tomaba nota de ellas, y trataba de, hemos de llevar un librito, digamos, en el cuadernito, en el que iba escribiendo cada una de esas palabras, y si las sabía, pues las repetía ese día, como decía, hoy voy a trabajar 50 palabras, o ustedes pueden iniciar con 20, con las que quieran, y pues iba repitiendo cada una de esas palabras, entonces decía, ok, hoy voy a trabajar estas, entonces trabajaba esas palabras, y después de eso, entonces, después de haber visto qué significaba cada una de ellas, entonces trataba de repetirlas, de pronunciarlas, también, y después de eso, entonces decía, bueno, ahora voy a mirarlas sin su significado, entonces, ¿qué significa cada una de ellas? Por ejemplo, allá va, ah, ok, allá va, entonces es como, me pregunto, entonces me pregunto si algo, ¿cierto? Atuk, entonces, atuk, ah, atuk, atuk, entonces significa abierto, ¿cierto? O encendido, depende del caso, entonces, atuk, ah, ok, ya me acuerdo, atchmak, ah, no me acuerdo, no me acuerdo, yo sí me acuerdo, se llama, significa abrir, pero digamos que no me acuerdo, ah, atchmak, no me acuerdo, entonces, ok, voy a repasar esa palabra de nuevo, un montón de veces, hasta que me la grabe, y terminado el día, hemos terminado varias, hemos dedicado dos horas, cuatro horas a veces, a eso, al día, para tratar de memorizar las palabras, y iba haciendo eso, ah, listo, el día de hoy, pues, de las 50 palabras que me propuse, realmente me grabé 5, ok, 5, algo es algo, me grabé 10, bien, me grabé 20, bien, me grabé las 50, perfecto, el día siguiente, vuelvo a hacer lo mismo, pero ya con otras palabras, y ya, entonces, tomo esas palabras, estudié esas palabras, y luego me devuelvo, y vuelvo a estudiar las palabras, de la vez pasada, y trabajo, le hemos reviso, cuáles se me olvidaron, si se me olvidaron, entonces, verifico, si no se me olvidaron bien, entonces, tomo las palabras que no me acuerdo, que aún no sé qué significan, y eso, entonces, voy repasándolas, y estudiándolas, hasta que trato de acordármelas, a veces, como tenía el tiempo, entonces, buscaba oraciones, en las cuales estuvieran esas palabras, cómo las usan, también buscaba, entonces, si no me las grababa de una manera así, repitiéndolas, mecanizando, trataba de usarlas en una oración, y a medida que las iba usando, iba grabándomelas, o iba haciendo memofichas, y pegándolas en la pared, o no sé, si iba pegando, etiquetando la habitación, y buscaba una de las cosas, qué es cada una de esas cosas, con respecto a esas cosas, colocaba oraciones, también en, también en, en esas stick notes, que venden por ahí, entonces, colocaba, algo así, digamos, hay que buscar estrategias para aprender, y no quedarnos con las manos cruzadas, esperando que nos den todo, porque, pues, realmente, si ustedes van a estudiar turco, en un instituto, les van a dar, la teoría del tema, pero, depende de ustedes, si realmente, sí, exacto, digamos, si ustedes no ponen el empeño, los resultados no se van a ver, a un corto plazo, pero si ustedes ponen el empeño, van a ver, los resultados, más rápido, de lo que, normalmente sería, entre más trabajen, es más fácil, el proceso de aprendizaje, digamos, al principio, se me dificultaba mucho, memorizar las palabras, yo soy una persona, muy mala para memorizar palabras, especialmente, para memorizar, nombres, entonces, yo trataba de memorizarme, eso, y al principio, listo, me grababa como 5 o 10, tenía una aplicación, una aplicación en internet, que se llama Drops, que la recomiendo mucho, le da unos 10 minutos, perdón, 5 minutos gratis, Drops, la encuentran en Play Store, o en App Store, para su teléfono, entonces, pueden encontrarla, Drops, esta aplicación, significa cotas, la recomiendo, 5 minutos diarios, gratis, o bueno, cada 10 horas, realmente, a las 10 horas, les vuelve a activar, otros 5 minutos gratis, gratuitos, miraba ahí, son puras memo fichas, lo recomiendo muchísimo, también hay otro, que es Monthly, también recomiendo, esa aplicación, si ustedes la, digamos, yo la tengo paga, pero, pues, si ustedes la, descargan, la versión gratuita, también está bien, no pasa nada, yo tengo la gratis, yo la tengo, digamos, con que le dediquen, cinco minutos, de lo que les da de gratis, digamos, vienen todos los capítulos, que lo que les da de gratis, y una lección diaria, que les da gratis, háganle con eso, con eso también, algo se aprende, algo se queda grabado, entonces, no se preocupen por ello, hay muchas otras herramientas, está Rosetta Stone, que es demasiado buena, la verdad, me parece excelente, y es una de las mejores aplicaciones, pero no tienen, no todos tienen el dinero, para pagar Rosetta Stone, entonces, de acuerdo a las facilidades, digamos, yo les digo, yo no soy hijo de rico, ni nada de eso, entonces, pero, he tenido la oportunidad, de estar aquí, de aprender, de estudiar, y ustedes también la tienen, así que, busquen el espacio, digamos, no importa la edad, digamos, si ustedes miran, en mi grupo de trabajo, los que están aquí presentes, digamos, son personas mayores, en su mayoría, digamos, en general, son personas de más de 18 años, hay personas también menores de 18 años, yo tengo 63, por eso, tú tienes 63, hay personas de más de 63 años, también con nosotros, mi papá tiene 58 años, 58, 59, 59, no sé, creo que tiene 59 años, entonces, no importa la edad, si no hemos, importa la edad. ¿Sabe qué hacía yo? O sea, yo escribo las palabras todas, por ejemplo, de la unidad 1, la 2, la 3, voy en la 4, de hecho, pero yo escribo las, todas, y empiezo, y empiezo a escribir las que me sé, enfrente escribo, es, 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 cuando ya veo, entonces digo, uy, me sé tantas, ahí me doy cuenta que sí, algo he aprendido, porque pues yo realmente, cuando recibí la certificación de a uno, no me sentí, pues, feliz como todo el mundo, porque yo decía, yo no sé lo suficiente, no sé lo suficiente. Se nos va a acordar ahorita, porque ya, efectivamente, nos queda menos de un minuto, entonces, nada, me despido de todos. Muchas gracias. Muy bien, y la verdad que, nos vemos, no sé, mañana o pasado mañana, adiós mediante. Sí, ya nos llaman, y ya pues, también. Hasta luego.